No puedo, yo quiero, les amo, a las dos Para todos los que tienen dos mujeres, su novia y apalda su esposa, que bárbaro No puedo, yo quiero, les amo, a las dos Las amo a las dos Estas son las del Sibonet Estas son las bombas ecuatorianas de la cabina de controles Sonido Sibonet Para mi Ceci de Chico Nuapa Le agarro sabor No te enceles, Edu, no te enceles En una mañana con mucho sol Estoy enamorado y no sé qué hacer ¿Qué hago, señores, si ya tengo amor? No puedo No puedo Y yo quiero, les amo, a las dos No puedo, yo quiero, les amo, las amo, a las dos Fuera, 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 si se entera, me va a matar ¿Qué, qué? Fuera, 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 si se entera, me va a matar ¿Qué le sabor? Oh, no sé qué va a matar ¿Qué no? Oh, me extraño una en la noche De una noche a la otra en el día Por las dos Por las dos ¿Cómo está el Manuelito? ¿Qué voy a hacer? Paquito, pa' un poquito No puedo Yo quiero Me alzamos A las dos No puedo Yo quiero Me alzamos A las dos ¡Venga, mami! ¿Qué hay que hacer en las bombas, Ecuador? Lleva el sabor, lleva el sentido Ahí lo va ¿Este le ha gustado? ¡A la banda de Valle de Charco! ¡Za! ¡Za, za, za! ¡Za! 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 ¡Qué difícil es esto del amor! Querer a dos mujeres es mi obsesión Y un torre si es No quiero lastimarte Fuimos, vamos, sincerémonos, Panchito Nunca moriremos El amigo Juárez ¡Qué cosa! No puedo Yo quiero ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Venga, encina de Guadalupe que se hace en las alturas! ¡Por ti que no escribe de todas sus locuras! ¡Ahí! ¡Para son de sus chicos rock and roll! ¡A las dos! ¡Si se entera me va a matar! ¡Sonido! ¡Sí, boné! ¡Ajá! No sé qué va a ser mi vida ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Oh! ¡Te extraño en la noche, a la otra en el día! ¡Oh! ¡Ay, mi corazón! ¡Mi corazón palpita! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¡Dígale! ¡No puedo Y yo quiero ¡Las amo! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡El sabor! ¡No puedo Y yo quiero ¡Las amo! ¡Ahí está, papá! ¡A las dos! ¡Chile las palmitas! ¡Za! ¡Chile las palmitas en cuanto llegue! ¡Las amo! ¡Y yo quiero ¡Las amo! ¡Las dos! ¡Qué, qué, qué! ¡No puedo! ¡Esta noche parece un parcero! ¡Con sabor! ¡Las dos! ¡Ale, parcero! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Vámonos sabrosos, eh! Que difícil es esto del amor Heredar a dos mujeres es mi obsesión No quiero lastimarte en mi corazón Te hago señores y las amo a las dos Que no puedo Para mi niña Dalmiche Ahora sí le quedó cerquita en Salamiche Es su territorio ¡Juego! Cuando puedo Yo quiero Las amo A las dos Dale Morena, dale Morena Mándala con huevos Juego, juego, juego Para el Chachal, la Luz y el Juárez Sensación Caracas Oh, no soy No sé qué va a ser mi vida ¿Qué no? Oh, la extraño en la noche a la otra en el día Oh, por las dos mi corazón palpita Oh, ¿qué voy a hacer? ¡Vale! ¡Vale! Para que veas, cabra No puedo Yo quiero Las amo A las dos A las dos Ahí no va No puedo Yo quiero Les amo Les amo A las dos Lleva la palpita Las amo a las dos Siga la rumba Esta noche para los 10 guys Cuatro fantásticos En una fantástica Hasta la Pantiglán Hasta la Pantiglán Ay, ay, ay Para mi compañito César Que ya se porta bien, ¿verdad? Ya no chupa nada más Están comiendo papas a la francesa Acá con el chaparrito Carlos Gallo El Edu Ayúdenle a comprar una papa francesa San Edu Porque no han trabajado El año nomás se fue a dar una vuelta Estaba durmiendo Estaba roncando mi niño El chaparrito Carlos Gallo Un saludo para él Para él De lado izquierdo de la cabina La emoción Trae las nuevas playeras Del Siboney Que nos acaban de llegar El de Soy Sibonero Este es el sol Un buen sol Llevando a Cuba Se ve el aniversario De Rumba Caliente El próximo 13 de febrero Ya en el Sibonero Olímpico Se presenta Cóndor Super Dengue Siboney Sensación Caney Pancho de Depito Rumba Caliente Ahí nos vemos el día Viernes 13 Perdón es viernes 12 Allá nos vemos En el Ex-Barniario Olímpico Toda la gente está invitada Mándanos un saludo esencial Para el sonido Tejuani De parte del Chub El Chub Para toda la banda De tu staff técnico De Tejuani Que hoy está presente Vamos a ver Todos un tema Que se está poniendo de moda Para todos los alceros El tema que se llama Más allá nos vemos el día Más allá nos vemos el día